Y que onda mi people gamer, como están el día de hoy chicos, espero que excelentemente bien mi gamer, que es MKI Carrera, y bienvenidos a este cuarto enfrentamiento de la noche del grupo G, donde en esta ocasión vamos a ver jugar a los chicos de Firex vs... oh, se me fue... NGK, es que está raro porque es GKN, NGK, he visto bastantes que llevan más o menos eso mismo vs NGK, y bueno aquí como siempre comentando con nosotros, MKI of Tiger. Muchísimas gracias, y pues bueno, vamos a verlos jugar en Trashval, y pues bueno, vamos a apurarnos porque tenemos Twitters, tenemos bastantes Twitters por aquí, no, bueno no bastantes, pero queremos darle prisa, y perdón que se me fue la voz gente, pero en el enfrentamiento anterior grité como una niña, por este, por emocionarme con las MK Girls que ganaron, y pues bueno, hype total, y pues vamos a ver, este fue el tweet que decía yo que me habían borrado, yo como que lo borró y lo volví a enviar, y bueno mira, nuestro amigo Luis Hernández disfrutando la liga, que no se te olvide el enfrentamiento que prometiste contra Dica, ah chinga, cuando prometimos eso Dica, tú te acuerdas, GG6P, no, GG6P, ok, y bueno, este, Isaac Lascano dice, apoyando la GL, en mi tweet anterior me brincaste, ah cabrón, bueno pues aquí estás, mira tiene este, un Jumex, y pues su chetos, no, y viendo la liga Girls Launch, eso es todo mijo, y bueno, nuestro amigo Jesus dice, yo no me quedo atrás, ni madres, dice, saludos, y nos pone su chetos y una cerveza indio, ay wey, eh, ay wey, eso es todo, ay wey, eso es McFrank, ah ok, ajá Jesus, ah ok, ok, ah bueno, pues mira, yo no sabía, Pedro Fernando dice, apoyando a la CMK Girl, manden un beso en el Yoyopo Golditos, un beso ahí en el Yoyopo, condenadote, como no, muchísimas gracias, de verdad, esos creo que son ya todos los tweets, ya son todos los tweets, y bueno, pues gracias, de verdad, a todos los que nos están mandando sus tweets, tenemos más de 370 personas aquí, y bueno, mira, mucho, mucho hype, mucho todo Dica, y pues ya, ya estamos casi listos Dica, ya nada más lo único que vamos a hacer es, este, poner aquí ya las tablas, para que ustedes vean cómo van, en primer lugar va Firex, en segundo lugar van las chicas MK Girl, y bueno Dica, este, con muchas probabilidades de calificar, tendrían que ganar la siguiente para calificar Dica, eh, y híjole, pero pues bueno, vamos a ver, no hay que hacernos falsas esperanzas, pero van bien Dica, van bien, y pues bueno, vamos a dejar ya de ver las tablas, porque ya estamos listos, y tenemos NGK, todos están bien, Locus, CGO, pues listo Dica, vámonos. Vámonos, vámonos, vamos a ver el enfrentamiento de Firex vs NGK, en este que es mapa de Trashback, y bueno, como van las cosas, estaría interesante, tanto como Firex ganara, tanto como NGK ganara, porque se haría un desmadre en las tablas, pero sabroso. Pues bueno, ya nos pasó en alguno, ya nos pasó en alguna ocasión que se hizo un desmadre, pero bueno, pues ni modo, gente de YouTube, estamos transmitiendo para casi 400 personas, nos faltas tú, ve el video, dale like, comenta, pero vente a vivir esta experiencia en vivo, que vamos a estar hasta el día 20 de diciembre, y bueno, pues también el día lunes 21, voy a estar jugando en vivo con todos los suscriptores, para los que me gusten acompañar, en punto de las 8 de la noche, para celebrar que regrese el canal a la normalidad, mi canal MK of Tiger de Twitch, y bueno, pues bueno, vamos a oírlos Dica. Vamos a escucharlos y a verlos, Mele. Voy a call out, tengo uno acá, y uno allá, ¿no? Y uno allá. Y se me cruce uno por ahí. Call out, opi. ¡Ay, sí, ya sé! ¡Cachó el Fyrex! ¡Uy, qué buena! ¡Gracias! ¡Uy, qué buena! ¡Fyrex! ¡Bien, Mele! Lo hace bien, 1-0. Y pues nos está sorprendiendo los chicos de Fyrex, son nuevos también, Mele, ¿verdad? Sí, 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 son nuevos. Bueno, ya jugaron la temporada pasada, son los que utilizaban los nombres piratas de Farruko, ¿te acuerdas? Ah, ok, ok. Nada más que les ponía UFX. Ahí es donde jugaba Farruko y MC Dinero, ¿te acuerdas? Sí, 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 ya me acordé. No, güey, es que me la agarré granada, a ver, güey. ¡Ay, qué buena granada, pendejo! A ver, güey, hay dos en que uno... Un PR que se apendejo el solo, güey, con su propia granada. Uno a cada lado, güey, se van a... Fincal y... No, ya lo van a... Legend rápido, güey, bueno. Hay uno en el pito rojo, güey. El rojo y el otro está en arco, güey. El otro está en Gondi con este PR que, güey. Toma, buena PR. PR que ya te va a subir uno, güey. De tu lado izquierdo, güey. De tu lado izquierdo, tú. Bueno, ya sacaron una ronda, dica, y pues van bien, dica. No, 2-0, mele. Lo hacen muy bien los chicos de Fire X. En lugar de duda están jugando muy, muy bien. Y bueno, da a entender que pues estos chicos vienen con todo, ¿eh? Vienen muy, muy duros, mele. Ay, gordo, ¿ya lo sentiste? ¡Sí! ¡Ojalá, qué sabroso! ¡Ojalá, qué rico! Bueno, no me voy a meter, no, no me voy a meter. Tengo dos en él. Uno se está metiendo, uno ya se metió. Uno se está metiendo. Voy a dar dos, uno se metió, uno se metió, ¿eh? Está rojo. Está tocadito. Tengo uno en él y el otro. Bueno, vale. Uy, qué bien. Qué bien los derribaron. Y pues bueno, a ver quién gana. Uy, qué bien. Uy, muy bien esta jugada. Dale. Dale, dale, papá. No, bueno, lo cachetearon. Qué bien. Le sacaron la ronda por poco. Sí, por poquititito. La verdad, lo hacen muy bien estos chicos de Fire X Melee 3-0. Pero, wow, lo están haciendo muy bien. En un mapa que es Trashball, que luego se campea bastante y se complica mucho, ¿eh? Sí, exacto. Se complica bastante y pues bueno, vamos a oírlo a ver qué show. No, qué asco. Hay dos, ¿eh? En medio. No, ya. Tres. Hay tres, hay tres. Ya dos. No, qué mala, bro. Qué mala fragmentación. Fire X, perre, que tenga acá por acá. Por acá, por allá. No, arriba lo hace muy bien. Melee gana su gunfight, lo hace excelente este chico. Y creo que esto fue GG Easy XP, Melee. Sí, sí, sí. Se les fue ese tipo y bueno, uff. Muy mal y le sacaron la ronda. Pero bueno, pues ojalá que asisten contra las MK, girl. 4-0. Porque si no, va a estar carón, Dica. Ojalá que asisten. Para calificar, Dica, porque bueno. No, las chicas son buenas. Yo sé que pueden. Mira, perdieron contra Fire X. Que pensábamos que no era tan fuerte. Pero viendo lo que les hizo a los otros chicos. Pues viene bien, eh. Sí, viene bien. Pero le sacaron dos rondas, ¿no? Entonces con este 0-4 de Fire X. Ahorita vamos a poner las tablas para que las vean. Y vean de qué estamos hablando. Pues con esto, el Fire X se pone en primer lugar. Con diferencia de 6 puntos y 6 puntos. Las MK girls en segundo lugar. Hyper en tercer lugar. NJK se va hasta el último lugar. Y pues bueno, ahorita las chicas MK girls se van a jugar. Pues literalmente, Dica, el segundo lugar. Veo, reafirmar su segundo lugar. Y Hyper, Hyper se va a jugar el todo por el todo. El segundo lugar contra los chicos de Fire X. Así es que si le llegara a ganar Hyper a Fire X. Pues bueno, les va a complicar las cosas. Porque si ganan las chicas se podrían ir hasta el primer lugar. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante en el siguiente enfrentamiento. Gente de YouTube es todo para ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. Like a los videos favoritos. Compártelo. Y nos vemos en vivo a través de Twitch TV hasta el día 20 en punto de las 8 de la noche. Gracias gente, los amamos. Cuídense mucho. Adiós. Bye, bye. Chao, chao.